Dos magníficos rivales y sobre todo una ciudad entregada, ¿no? Y después de 22 años sin venir al País Vasco, yo creo que todas las lecturas que podemos hacer son positivas en lo deportivo, en lo organizativo y en todo aquello que, bueno, que conlleva un espectáculo como es este. La selección española, el que ha llegado el periodo de otro año, que no ha sido a tener que meter el pie en el agua y si sigue esta historia. Bueno, yo creo que esto es simplemente devolverle al País Vasco, que el País Vasco siempre ha dado en aspectos malo-jastísticos. Hay una magnífica afición en todos los que son el País Vasco globalmente y en Vitoria especialmente, ¿no? Que así que es una quizá de las ciudades mejor estructuradas en el ambiente malo-jastístico. Yo creo que estar aquí ahora mismo, más que meter el pie, es devolver todo aquello que ellos han hecho. El público que ha respondido de una manera increíble. Sí. Agosto, en fiestas, es muy complicado, ¿no? Y cuando si hubiéramos intentado diseñar un esquema de lo que queríamos para este torneo, no nos hubiera salido tan bien como lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso yo quiero darle las gracias a todas las instituciones vascas, a la Federación Vasca que ha colaborado desde el primer momento y a todos aquellos aficionados que han tenido el interés en poder vernos y el interés en estar aquí. Ya por último va a ir viendo la selección, ya han tenido dos rivales de entidad, ¿no? ¿O está poquito a poco subiendo de nivel? Bueno, yo creo que la selección está en preparación y en preparación significa eso. Es intentar adaptarse a que en el momento de la competición estemos lo más fino posible. Y en ese aspecto yo la veo como un equipo cada vez más conjuntado. Ya se conocen lo que es el mayor número de jugadores y el propio técnico y el equipo técnico. Y claro, yo he visto muchos entrenamientos y muchos momentos, aparte de la intensidad, de calidad y la progresión. Yo estoy muy, muy, muy contento con la que se está llevando. Y por último, hoy domingo, domingo, ¿dónde es alegre? ¿Porque la tercera medalla ha caído para la competencia? Bueno, yo sobre todo decir que ver que en el deporte, y sobre todo en el deporte básico y en el deporte femenino, se está creciendo o se está creciendo es un orgullo. Y que año tras año, bueno, podamos estar jugando estas finales, estando copando los podios. Para nosotros, lo único que podemos decir es que el trabajo que se viene desarrollando en todo, en los clubes, en los clubes de base, en lo que es las federaciones autonómicas y en lo que son estas selecciones de cara a un proyecto de futuro, yo creo que vamos encaminados para conseguir los mejores retos. Gracias.